Nadie te mando a enamorarte sola como las olas del mar Yo no te puedo amar, yo no te puedo querer Solo te puedo comer, y mas na podemos ser Eso tu tienes que entender Yo no te puedo amar, no me pidas una relación oficial Que tu sabes lo que haces, yo no quiero que eso a mi me pase Yo no quiero quedarme tu en un lio, yo no quiero ser la piedra del rio Varios frenes ya me han advertido, varios la pesión te han procedido Libre de albedrío, que te puedo decir yo Nena, solamente tienes un problema, que si ando contigo siento que tu me quema Solo llámame pa' darte candela, fue la que te puedo decir yo Nena, solamente tienes un problema, que si ando contigo siento que tu me quema Solo llámame, solo llámame Nadie te mando a enamorarte sola como las olas del mar Yo no te puedo amar, yo no te puedo querer Solo te puedo comer, y mas na podemos ser So tu tienes que entender En la noche hay de derroche, cuando te subo en mi coche Con ese perfume dolce que me tiene super loco Pero mami yo no quiero, revéntame el coco Yo no quiero a nadie que me esté mandando fotos De tus culos en post en Ford Varios capos te quieren subir en su Ford Si tu quieres fumar, yo abro un par de cosas Precola 32, te he visto completa de Dios Y The Secret Victoria, contigo no quiero en un tiempo de ceremonia Quiero que seas un pegueno, mi novia Si por la familia hay dolas, tu vas a follar Ay, ay, yo no creo que mejor no vas siendo amigo con derecho Solamente tu me llamas cuando estás con despecho Igualmente tu me complaces cuando estoy arrecho Así yo no me tramo de ti, yo no sospecho Ya lo hecho está, y eso es un hecho Mi notamiento contigo quedo satisfecho Satisfecho Nadie te mando a enamorarte sola como las olas del mar Yo no te puedo amar, yo no te puedo querer Solo te puedo comer Y más na' podemos ser So' tu tienes que entender Di carrel, nadie te mando La iglesia de煞 La iglesia de煞